En este otro ejemplo, estamos en una situación similar, también sabemos que es una hipérbola por esto, si yo no sé que es una hipérbola y quiero partir de acá, de hacer este planteo, se va a hacer, va a salir, pero va a ser mucho más engorroso, es un camino muy difícil que yo, salvo que ustedes sean fanáticos de este tema y en ese caso no estarían viendo este video, si son fanáticos del tema lo pueden hacer, lo buscan en internet y lo van a encontrar para elipse, para parábola, para cualquier cómica, si? Bueno, vamos a partir de saber que esto es una hipérbola y con estos datos, con los dos focos, calcular lo que podamos, si? Miren, a ver, en este caso es obvio que no está centrado, porque el eje transversal va a estar acá, sobre esta recta, el centro va a estar en el punto medio de los dos focos, si? Este sería el centro, el centro de coordenadas h, k es, h de la coordenada x es menos 2 y k menos 4, o sea que mi ecuación va a ser de esta forma, x menos menos 2 al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos menos 4 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, porque el menos lo pongo acá y este lo pongo positivo, porque veo que el eje transversal es horizontal, por eso, por eso la fórmula va a ser de este tipo, o sea, x más 2 al cuadrado sobre a cuadrado menos y más 4 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, cuando tenga a cuadrado y b cuadrado, listo, bueno, de acá puedo saber algo, el valor de c, c es esta distancia, 4, ojo no se confundan esta c con el punto centro, es una c mayúscula, o sea que ahora sé, tengo como dato, que c vale 4, la distancia focal, y entonces voy a tomar y voy a usar esta ecuación, porque este dato de alguna manera lo tengo que usar, y lo voy a plantear acá, voy a decir, bueno el vértice está por acá, la hipérbola será una cosa así cuál es la distancia desde el vértice a este foco, y esto que lo llamamos a, o sea, desde el vértice al centro es a, ese mi eje a, más c, entonces, de esta ecuación pongo a más c, menos, o sea, la diferencia entre este punto y este foco, que es esta distancia de acá a acá, que sería c menos a, menos c menos a entre paréntesis, es igual a 6 si elimino el paréntesis me queda a más c menos c más a igual a 6 se cancela más c menos c, y tengo que 2a es igual a 6 por lo tanto, a vale 3 y ahora la cosa es mucho más sencilla ¿por qué? porque en toda hipérbola c al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado o sea que, 4 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más b al cuadrado 16 menos 9 es igual a b al cuadrado 7 es igual a b al cuadrado esta ecuación me queda x más 2 al cuadrado sobre a al cuadrado, 3 al cuadrado menos y más 4 al cuadrado 2 sobre 7, igual a 1 ya está resuelto el problema no tuve que hacer demasiadas cosas raras bueno, hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!